Pede, 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 pede soy, volví yo, la pajarita, la pa'ú. Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre, me le estoy barripa. Oh, 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 hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre, me le estoy barripa. Pa' qué, 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 pa' qué Si vuelvo y me lo pongo otra vez, le digo a ella que deje su estrés. Deja pena serada así como yo, atrevida y mal creada como yo. Y la más perra en esta vaina sobre todo, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro a ripa. Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro a ripa. Pa' qué, pa' qué, yo me dé barate. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, me dé con el bate. Pa' qué, pa' qué, me suba arriba de la mesa y me dé con su bate. Pa' qué, pa' qué, me dé barate. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, me dé con el bate. Pa' qué, pa' qué, me suba arriba de la mesa y me dé con su bate. Me gusta que me dé barate, me gusta que me dé con el bate. Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me dé barate. Ven que yo te doy con el bate, ven que yo te doy con el bate. Ven que yo te doy con el bate y te doy con el mismo bate. Papi, dame duro con la macana, a mí gritar hasta las cinco de la mañana. Papi dame duro con la macana, con la macana, con la macana Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre, me le chivas ripa Oh, 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 la soy la pajarita, cuando veo un hombre, me le chivas ripa ¿Para qué? Yo me desbarate, que no me dé con el bate Porque me suba arriba de la mesa y me dejó un subate ¿Para qué? Yo me desbarate, que no me dé con el bate Cuando me suba arriba de la mesa y me dejó un subate Me gusta que me dé barate, me gusta que me dé con el back Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me dé barate La pajarita, la paul, la más perra, uy El destacamento estudio, produciendo Lorraine Records La compañía, Tim Carlock, Tim Close ¿Qué es lo que pasa? A la Rubén y la Brian, a la Esme What the fuck, esta niña, bye De último pero presente, Tim Fedorová, el Miss Blow